¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo con Darío Estrada Fotógrafo, vamos a fondo en el coche, bueno a fondo, respetando las leyes, no nos vamos a matar Nos dirigimos a Playa de Aro, un lugar que ya hemos ido, son unas mansiones abandonadas, un restaurante abandonado y cosillas abandonadas que hay por allí Vamos a hacer unas sesiones de fotos, las fotos como siempre las vais a tener en Instagram, tanto en mi cuenta como en la de Darío Estrada Estudio Estrada Me he equivocado con la personal Vais a tener algunas por su cuenta, algunas por mi cuenta, ya veremos que hacemos hoy Y nada, de momento nos comemos el viaje y nos vemos ahí Vale, mierda, pelo que tengo, tío, tenía que haber ido al peluquero antes de la foto Vale, pues ya estamos por aquí, hemos dado una vuelta por lo que es la mansión esta Y hemos visto que está bastante reventado, pero bueno, vamos a aprovechar eso como, por ejemplo, el cristal roto que hay allí Darío me ha dicho que lo podemos aprovechar para sacar una foto, me voy a poner ahí en medio Vamos a utilizar el reflejo para ver si podemos hacer algún efecto Después os enseñaremos algunos sitios más que podemos utilizar Vais a flipar, esta casa estaba guapísima Yo creo que me va a venir aquí de culpa Si me acuerdo os dejaré en la descripción el vídeo con el que vinimos con el Chevy hace un par de años Que grabamos un vídeo aquí Se ve que la casa estaba en mejores condiciones Te pondré morenito, tranqui Pica la puerta, por favor ¿Hay alguien? Tú, ¿nos llevamos la puerta a esta o qué? Hacemos un escritorio Esto vale pasta, eh Oh, pone un escritorio, está guapo Sí, es fuera de coña Pones un poco de barniz Pones barniz, la dejas un poquito A ver Aquí veo una posibilidad, eh Vamos a hacer una foto aquí Ahí en medio No vemos Ahora lo ajustamos todos, sacamos un buen fotón Recordad que las tendréis todas en el Instagram, tanto en el de Darío En el de estudio Como en el mío ¡Potones! Fotos no Fotos no Fotones No salgo dentro de la cámara ahora, seguro No lo sé Creo que sí, eh O sea, la cámara va full Lo que vamos a hacer es Te voy a poner Bueno, te vas a sentar ahí delante del cristal Pero por la parte de adentro Y yo desde aquí Con la sombra del suelo Buscaré para que se te vea A ti a través del reflejo Y algún Y algún destello de luz ¿Vale? Yo con el móvil no tengo ni idea de cómo está Está saliendo bien, eh La cosa Muchos likes para las fotos No sale No está ni editada Es un transporte Es un decéptico, loco ¿Qué creo que va a hacerlo a la puerta de casa? Nos dirigimos ahora al restaurante abandonado A ver A fondo, a fondo Por ahí Autodestrucción activada Alguien no lleva el cinturón, eh En la entrada oficial Entrada oficial Número 2 Vea, pepino, eh Wey, yo Qué guapo Qué mal rollo, ¿no? Ah, está abierto La última vez que vine con el Cheve aquí No me acuerdo si probamos Si estaba abierta la puerta o no Pero me acuerdo que pasamos por el hueco Siempre ha estado abierto Siempre ha estado abierto, creo Si está hecho mierda todo ya Qué maldad Mira este Dale una pata Qué mal da He querido hacer esto desde pequeño Ha llegado el día Abierto Falta esto Qué guapo Imagina que nos encontramos muertos La ventana de abajo Sí Tiene el plano detrás de esto Y tú aquí con el mechero Y ponerme un cristal delante O mi móvil Y hacer reflejo Y que se veiera el mechero doble Ahora que irá a buscar el mechero Qué malo Sí Tío ¿Qué pasa? Los espíritus, ¿eh? Se escuchan ruidos todo el rato Mira por mí Mira, no se me ha caído ni una gota, ¿eh? Y está lleno Aquí hay buenas fotos, ¿eh? Bueno, no nos ponemos un cristal Nosotros vamos a buscar Y ya está lleno ¡Vámonos! ¡Sorpresa! Pues ya estamos por hoy Ya estamos de la sesión de fotos Darío me ha hecho unas cuantas fotos Tanto a mí como a la BMX Tanto a mí con la BMX Es el vecino el que elige al alcalde Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde La verdad es que no me considero muy buen ¿Cómo se dice? Modelo Pero bueno, hemos hecho las fotos y ya Vais a flipar En Estudio Estrada no se hacen fotos Se hacen fotones Así que ya sabéis Tenéis los Instagrams por aquí Seguid las cuentas Las dos, las tres Si voy a poner la tuya personal Estás soltero tú, ¿no? Pues aprovecha si quieres tu momento de... Tengo 24 años Soy un apasionado de la fotografía Me gusta viajar Y sí, estoy soltero Esto ha llegado a A First Dates Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos y adiós